Dios te bendiga muchas bendiciones te saluda el pastor Pablo Martínez Pablo Sacks y hoy traigo un hermoso tutorial que me han solicitado que me han pedido es una hermosa adoración en la voz de el pastor Charles Henkins maravillosa en inglés es la adoración my God is awesome my God is awesome Dios mi Dios es increíble así que vamos a aprender a cómo tocar entonces esta adoración my God is awesome o en español mi Dios es increíble así que ya regresamos para saber cómo aprender a tocar esta hermosa adoración ok vamos entonces a entrar a saber cómo tocarla esta canción tiene este alguna particularidad especial porque trae notas adicionales por ejemplo a la primera estrofa trae fa natural trae re sostenido trae do sostenido trae la sostenido trae sol sostenido pero también trae do natural y trae fa sostenido trae fa sostenido trae do natural trae fa natural trae do sostenido trae fa natural trae fa sostenido Bueno, así que hay que saber cómo articular estas notas y trabajar mucho la embocadura para poderla tocar Es muy fácil, así que vamos a entrar rápidamente con la primera estrofa Voy a colocar la letra, pero voy a colocarla en inglés En inglés, la letra en inglés Ya que esta canción originalmente es en inglés, la canta Yo voy a tocar la versión del pastor Charles Henkins Para que te familiarices Este fue un pedido que me hizo uno de mis suscriptores Y me pareció muy hermosa Ya que pues su título en español es Mi Dios es increíble, nuestro Dios es algo maravilloso Fuera de serie, bendito sea el Señor Así que esa es la primera estrofa Voy a tratar de tocarla sobre porque la primera línea tiene unos cambios muy rápido La primera línea tiene una figura como Esa es la figura Pero la primera línea tiene cambios rápidos Por ejemplo, esa primera línea tiene Fa, natural, re sostenido, do sostenido, la sostenido, sol sostenido Y dos veces do sostenido, así que es bastante rápida Voy a tocarla suavemente para que tú me sigas Diría así la primera línea Si ves como dice la primera línea Otra vez, porque es un poquito rápida Otra vez, la primera línea Solo es para que practiques Y suelten los dedos Otra vez, practica conmigo Amén Ok, vamos ahora sí a tocar la primera estrofa Suave Amén O sea, sería entonces la primera estrofa Recuerda que al principio es bastante Los cambios, los dedos Son bastante rápidos Ahora si lo vas a hacer ya con la velocidad correcta Practicalo suave, lento Para que vayas cogiendo y los cambios los puedas hacer con más exactitud Y pues te salga bien Amén Esta estrofa se repite unas cuatro veces Cuatro veces en la canción original Ya después de ahí Se repite solo la primera línea Y unos cortes Serían estos Estos serían los cortes Después de repetir cuatro veces La primera estrofa Entonces, ya esta parte Donde están esos cortes De re sostenido Fa natural y fa sostenido Se toca así Voy a tocarlo suave Recuerda que la primera línea es bastante rápida Voy a tocarla suave para que tú me puedas seguir Esa sería la velocidad original Voy a tocarlo despacio Entonces, esa sería Esa estrofa Donde están esos cortes Entonces, una vez Pam, parará, era, pam, pam Pam, pam Pam, pam Pam, pam Pam, pam, pa, parará, era, pam, pam Eso repite otra vez Voy a tocarlo otra vez Y voy a repetirlo unas dos veces Para que veas como empalma Amén. Amén. Ya entonces ahí vuelves y pasas a la primera estrofa. Vuelve y toca la primera estrofa las veces que tú quieras. Las veces que tú quieras ya hasta terminar la canción. Esa es toda la canción. Ok, yo voy a tocarla toda, pero solo voy a repetir, bueno, voy a repetirla toda. Voy a repetir las cuatro veces para entrar al coro y después la repito para terminarla. Voy a hacerla toda para que tú tengas la idea de cómo se hace. Voy a repetir la primera estrofa cuatro veces. Voy a repetir dos veces el coro. Vuelvo y repito la primera estrofa para terminar. La repito unas dos veces o las veces que sea necesaria. Tú solo sígueme y ahí en la pantalla vas a poder encontrar la letra de cuáles son las estrofas que se van a repetir. Amén. Sonaría entonces así. Sonaría entonces así. Sonaría entonces así. ¡Gracias! 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 siempre te llegará la notificación de que en mi página de Facebook ahí hay un contenido nuevo para ti. Amén. También si quieres que te saquemos canciones, alabanzas, adoraciones de las que más te gustan por una pequeña ofrenda podemos hacerlo. Solamente escríbeme a ese WhatsApp y lo estaremos haciendo. Si Dios te pone en el corazón bendecir nuestro canal con una ofrenda, ahí está toda la información de cómo hacerlo. Por Paypal, ahí está mi correo de Paypal, donde puedes hacer tu donación. También por Western Junior o por MoneyGram puedes hacer tu donación también. Ahí está toda la información para Western Junior y para MoneyGram puedes enviar tus donaciones. Amén. Recuerda, por sobre todas las cosas, no aceptes que nadie te diga que no puedes, porque todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Por más que te critiquen, por más que te digan que no sabes, por más que te digan que no puedes, no lo aceptes. En Cristo todo lo podemos. Dios te bendiga y hasta otro próximo tutorial. Bendiciones.